Yo soy de buena ley, tengo sangre de rey Y si tiene sangre de rey, brother de Ciudadarcitas Me he puesto a investigar y les voy a dejar ahí una duda que después les aclararé Cómo ven que la leyenda cuenta, porque ya saben que hay muchas leyendas alrededor de Luis Miguel Pero cómo ven que la leyenda cuenta que el papá de Luis Miguel no es el papá de Luis Miguel Así como se las pone Y así es sabiduritos, brothers y rodercitas Aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel Como perritos falderos, caray Como soldados americanos dándole con todo y al pie del cañón Ayer domingo en la noche Luis Miguel tocó en Austin, Texas Una ciudad que a mí me encanta porque de verdad Yo creo que es de las ciudades más divertidas que hay en Texas Hay unas cosas preciosas, tienen un río No, 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 tienen unos bares preciosos, restaurantes riquísimos Las ciudades tienen vida, es de fiesta, es padre Esa ciudad mi favorita en Texas, brothers Allí tocó Luis Miguel y vamos a ver lo bien que le fue Les tengo que decir algo chavos, Luis Miguel, lo que sea de cada quien Está cantando, la verdad se los digo en serio, brothers Muchísimo mejor está regresando a hacer las notas altas que había dejado de hacer Por muchísimo tiempo y que muchos de ustedes me preguntaban ¿Cuándo va a volver a hacer las notas altas? ¿Cuándo va? Ya las está haciendo y de hecho, bueno, su voz se ha venido oyendo muy bien Cantando súper entonado, ya no se le oye ronco Pero es cierto, las notas altas no siempre las hacía Por fin las está haciendo chavos Y bueno pues, de eso vamos a hablar el día de hoy Pero antes, quiero que por favor vayan a la página de internet De esta universidad online que se llama Saxum University Mis amigos de Saxum University están dándole una súper oportunidad A todos los latinos acá en Estados Unidos De graduarse de high school Simplemente yendo a su website y poniendo el código cerral de VIP Solamente te tomaría seis meses terminar tu prepa En seis meses con el horario que tú decides en la comodidad de tu casa Ahora sí que más fácil no se las podemos poner chavos Consigan su certificado de high school con Saxum University chavos ¿Para qué? Puedes conseguir mejores empleos y también puedes continuar tu educación A nivel licenciatura, con carreras y con certificados reconocidos a nivel mundial Aquí en Saxum University Aquí está el link brothers SaxumUniversity.com.mx Para que se gradúen, para que tengan sus estudios Para que no le digan a sus hijos estudia sin que tú hayas estudiado Caray, pónganse a estudiar Saquen su certificado de high school Y después continúen con la universidad A los horarios que ustedes decidan brothers En la comodidad de su casa A estudiar chavos Vamos a ser mejores Porque para eso venimos a este país Para superarnos caray A trabajar y a estudiar se ha dicho Ahora sí chavos Vamos a ver qué pasa con Luis Miguel En Austin, Texas La verdad le fue increíble Chequen cómo está cantando Es increíble lo que les digo brothers Es el profesionalismo de Luis Miguel Que en donde se para En donde se para Lo hace al 100% Como si fuera su primer show Ahora ya lleva más de 100% Creo que son 110 shows Los que ya tiene en el bolsillo En esta gira del 2023-2024 Y vean cómo se está oyendo Ahora, un tiempo Recapitulemos Donde sí se enfermó En Argentina En Chile Y tardó todo el año pasado Para medio recuperarse Todavía este año regresó Pero no estaba Se le oía de vez en cuando Medio ronca la voz Y no estaba haciendo agudos Ahorita la voz Obviamente ya no se le oye Nada ronca Se le oye súper bien Y está tomando la confianza De nuevo De volver a hacer Esos agudos Que a todos nos encantan Escuchen Me encanta cómo hace esos cambios En vez de quedarse En la melodía tradicional De la canción Se baja Hace melodías diferentes Pero es que también Es una forma De no hacerlo aburrido Tanto para ustedes Como para él A él le gusta Hacer eso Y cuando tú pagas Un boleto Para ir a ver a Luis Miguel Lo vas a ir a ver Hacer eso Lo que le gusta hacer En el escenario Ahora algo muy padre Justamente en este concierto De Austin Y en el pasado Que fue en Laredo Le dio otra vez Por saludar A la gente que está enfrente Y hubo dos niñas A las que besó Una en cada concierto Más adelante Vamos a ver cómo besa A una de las niñas En este concierto En Austin Y luego también Hoy en el video De las 6 de la tarde Porque acuérdense Que tenemos dos videos Dedicados a Luis Miguel Vamos a ver lo que pasó En Laredo O sea la noche anterior Y cómo ves Esta niña también Que está preciosa Esa imagen Broder Se hizo viral Por todos lados Qué padre Porque pues se ve Lo buena onda Que es Luis Miguel Caray Austin Texas Quedó para los libros En la historia Como un concierto De los mejores Que ha dado Luis Miguel Sigan cómo cantó Esta otra canción Y si tiene sangre De Rey Broder De Ciudadacitas Me he puesto A investigar Y les voy a dejar Ahí una duda Que después Les aclararé Cómo ven Que la leyenda Cuenta Porque ya saben Que hay muchas leyendas Alrededor de Luis Miguel Pero cómo ven Que la leyenda cuenta Que el papá de Luis Miguel No es el papá De Luis Miguel Así como se las pongo Broderes El señor Que lo hizo El bigotón Chaparrito Que pues le enseñó A cantar Y que lo metió Y que lo metió En este lado En la carrera Y ese señor Que supuestamente Es el papá No es su papá Eso es lo que cuentan Las malas lenguas Por ahí Y es un chisme Que después Les aclararé Y esta canción Que dice Tengo sangre De Rey Tiene mucho que ver Con todo esto Estén pendientes De la fregadera Broderes Porque les voy A hablar de esto Próximamente Esto está La verdad Esto está muy cañón Y en cuanto Les platique Esa historia Van a entender Muy bien A Luis Miguel Muy muy bien Estos tonos Que hace Son tonos Super de jazz Super de jazzeros Y es lo que dijo Una vez Quincy Jones Que es un Productor De los más cañones En el mercado americano Y que produjo A Michael Jackson A muchísimos Así gigantescos Como Luis Miguel La bajaron juntos De alguna vez Y Quincy Jones Dijo que Luis Miguel Es como un instrumento De jazz Sigue el flow De la canción Esto que hizo ahorita Esos semitonos Que metió ahorita Y que cambió Son totalmente de jazz Vamos a repetirlos Para que los escuchen Chequen Esa forma de cantar Rodríguez Esa es lo que a mí Me gusta De Luis Miguel Que concierto Al que vas Si vas diario A sus conciertos Vas a oír Diferentes versiones De la misma canción Pero eso es lo padre Porque la versión Del disco Ahí la tienes En el disco La puedes subir En el momento Que quieras Pero estas versiones Con estos semitonos Estos riffs Que de repente hace Que no tienen nada Que ver Son hermosos Pero que son de jazz Es otro rollo Chavos Eso la verdad Yo que soy cantante Que he estado En escenarios Defendiendo mis canciones Y con boletos Pagados de gente Para ir a verme Y todo Esto en vivo Es muy difícil Porque es realmente Una improvisación Y es buscarle Diferentes melodías A la misma canción Eso está cañón Vean el pasito Que está haciendo Kiko Se hubieran de este lado ¿Qué es eso? Increíble Chavos Ahora vamos a ver Cómo fue Cuando le acercaron A la niña Y la besó Chequen Estuvo padre La verdad ¿Quién dice Que las Que las generaciones Jóvenes No les gusta Luis Miguel Cala Y esa chavita No era tan niña Como de 3, 4 años Tenía que a lo mejor Sus 10 Pero les gusta Luis Miguel Es que la música Buena No tiene límites No tiene fronteras Va a pasar Generaciones De una tras otra Tras otra Tras otra Vean que está pasando Con todas estas bandas De los 80's De los 60's 70's En Instagram En TikTok Los chavitos de ahora Los chavitos de ahora Los de Gen Z Los chavitos de la generación Z Están regresando a esos clásicos De los 80's De los 60's 70's Para hacer sus videos de ahora Porque es música Música excelente Así está pasando Con Luis Miguel Vamos a ver Como otra vez Saluda a la niña Música El morenazo de Candela No le suelta el pantalón Porque híjole Brode Si de repente La gente A mi me ha pasado Das la mano Y te quieren jalar Para irte de boca Y eso está cañón Brode Porque tienes que jalar De regreso Y la gente Jala bastante fuerte No les importa Ellos te quieren Acá Y que bueno Que lo detienen Y no lo suelta Mírenlo Ahí sigue todavía ¿Por qué? Porque está Abajito del escenario El escaloncito Abajo Para que no se nos va A ir de boca Cuando está Pateando sus pelotas Y la gente Las abraza Las acaricia Las besa Las toca Se las pasan Por todos lados Esta es una parte Preciosa del show Eso brode Si aquí hay otro video Para que vean Exactamente Lo que hizo Caray Que La verdad Fue un concierto Sassazo Si nos están Que bien Enpostada Y que bien Modulada Se le escucha La voz En estos videos La verdad Y no se fue Para la parte De arriba Se quedó Abajito Pero se escucha Muy bien Apoyada Su voz Y realmente Es Porque no quiere No porque no pueda La gente Cantando Coreando Disfrutando De estas Rolotototas Super Mega Clásicas Muy bien Esos tonos Brothers La fuerza Lo dramático Que se oye Cuando canta Es una voz Impresionante La verdad Y así cerró El show Chequen como Cierra el show Brother Sin textos La verdad Luis Miguel Otro para los libros Otro para los recuerdos Para la historia Sigue Dando Con todo En conciertos Pegaditos Porque la noche Anterior Dio un concierto En Laredo Texas De hecho Vamos a reaccionar Hoy a las 6 de la tarde Brothers y Verancitas Y esto la verdad Va para más O sea Hasta noviembre Tiene conciertos Uno tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Tenemos para disfrutar Todavía para un buen rato Así que Sabites ¿Qué les pareció? Por favor Comentenlo Y bueno Pues ya saben Que me encanta Leerlos en los comentarios Allá nos vemos Allá hablamos Allá nos comentamos Gracias por el apoyo Al canal Brothers y Verancitas Por favor no se les olvide Suscribirse Hacerle click a la campanita Comentar Like y compartir Para que la gente Los siga viendo Estos videos Y nos comentamos Cada vez más En más serraldeados Incondicionales Yo soy Serralde Brothers y Verancitas Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!